Muy buenos días. Hoy tenemos la Especialista en el área clínica, también es AME de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacañano de Madrid y es docente de las formaciones clínicas del Campo Lacañano y del Colegio de Psicoanálisis de Madrid. Además, junto con Toñi hemos estado trabajando en un cartel específicamente de los que estamos aquí, Estela y yo, y hemos tenido el gusto de escuchar como sus elaboraciones en casi ya un año, o si más o menos rondamos el año, en torno al síntoma en la infancia. Entonces creo que ya tiene un trabajo muy bello, muy importante, muy ordenado, que nos va a presentar hoy, que creo que va a ser muy agradable de escuchar, muy importante. Así que Antonia, estamos muy contentos de tenerte aquí. Tienes la palabra. Bueno, yo también estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y bueno, vamos a hablar del síntoma, ¿no? Aunque es verdad, suelo ordenar los temas para irlos trabajando, ¿no? Hoy el tema que yo lo he titulado el síntoma del niño, la clínica psicoanalítica, y el primer punto que voy a trabajar es el síntoma para el psicoanálisis. Freud, con su manera de concebir y tratar el síntoma en su trabajo clínico con los pacientes, puso de relieve algo muy importante en relación con el niño y con la infancia. Él introdujo un estatuto diferente del síntoma, un estatuto que no compartían ni comparten las demás disciplinas que se ocupan de los niños, como la psicología, pedagogía, ciencias sociales, etc. Estas disciplinas consideran el síntoma como un trastorno, como una perturbación que hay que eliminar para que el paciente deje de sufrir. Colés Soler, en la página 141 de Advenimientos de lo Real, de la Angustia al Síntoma, habla extensamente de este viraje del término síntoma en la enseñanza de Lacan, refiriendo, como os acabo de decir, que el síntoma, en lugar de señalar un trastorno, una perturbación, como el sentido corriente del término indica, acaba por designar a la inversa una solución a un problema insoluble que mucho más tarde, en 1970, formulará como la imposibilidad de la relación sexual. Ello hace que el psicoanálisis y las psicoterapias se opongan ineludiblemente, ya que las finalidades de uno y otras no son las mismas. Mientras las psicoterapias apuntan primariamente a la curación, el psicoanálisis apunta al saber. Pero es importante no confundirnos. Que el psicoanálisis anteponga el saber a la curación no quiere decir que en un análisis no haya efectos terapéuticos. Hay un efecto terapéutico que es específico del análisis. Digamos, un efecto terapéutico por añadidura, como resultado o efecto del desarrollo de la materia significante que se lleva a cabo a lo largo de un análisis. Es decir, por desplegar el síntoma en una articulación significante. En esa concepción del síntoma como un trastorno que hay que erradicar, podemos satisfar un ideal, el fracaso de un funcionamiento ideal, un desajuste respecto a la norma ideal de funcionamiento. Eso se ve muy bien con los niños, pues con ellos generalmente se parte de una idea ya determinada acerca de lo que debe ser el desarrollo normal de un niño. Y en base a este ideal tomado como norma, se espera que el niño pase, entre comillas, naturalmente, por determinadas etapas evolutivas y cumpla con una serie de expectativas en cada edad. Eso hace que cualquier desviación respecto a lo que se espera de él adquiera fácilmente la significación de un trastorno del desarrollo, entendido como un síntoma. Y por eso la causa se sitúa como un desarreglo madurativo o un disfuncionamiento cerebral, es decir, como un error o un déficit en los procesos cognitivos. En suma, como una patología del desarrollo. Vemos entonces que en el campo de la psicología la singularidad está excluida y el saber está como la medicina del lado del especialista. En cambio, el psicoanalista no tiene el saber, no se sitúa en la posición de amo del saber y si se sitúa en esa posición no es analista, no está trabajando como analista. No se sitúa en la posición de amo del saber porque lo que le interesa es lo particular que podemos definir como las marcas que conforman y ordenan la historia de un sujeto y hacen que la historia de ese sujeto sea singular, única. Considerar el síntoma como un síntoma como un disfuncionamiento que aparece en el proceso del desarrollo y que hay que curar es excluir al niño como sujeto. Bien, porque creen saber lo que es mejor para él, lo que le conviene o lo que tiene que hacer el niño para aliviar su malestar sin escucharlo, sin darle un lugar como sujeto por considerar más bien que lo será en un futuro cuando sea adulto. Vemos entonces que esta manera de considerar al niño viene a reforzar la condición natural de objeto con la que ya nacemos los seres humanos por el hecho de hablar. El niño viene al niño como objeto de los padres, totalmente dependiente de ello. Por tanto, esa manera de considerarlo viene a reforzar la alienación del niño al adulto, lo cual además deja al niño ajeno a cualquier responsabilidad subjetiva sobre lo que le pasa. No hay que olvidar que Freud invierte la idea de la dependencia del niño al adulto cuando sitúa al adulto como dependiente del niño que fue. Por eso nos dice que la neurosis del adulto no es otra cosa que la neurosis infantil. Podemos ver entonces que a Freud le interesa la infancia no como una etapa cronológica, no como una edad, sino como la estructura fundamental de lo psíquico, lo cual nos lleva a la importancia que tiene para la formación del analista, trabaje con adultos o con niños, el estudio de la realidad psíquica del niño, y también a considerar que la práctica del psicoanálisis con niños no es algo menor, con frecuencia escuchamos decir algo de eso, sino algo que por el contrario exige una formación rigurosa y seria, tanto teórica como práctica. Entonces, para el psicoanálisis el síntoma no es un déficit, no es algo a eliminar, aunque es obvio que perturba la vida tanto del niño como de la familia y que implica un sufrimiento. Freud primero y después Lacan se dieron cuenta de que el síntoma en cierta manera es un intento de solución del sujeto ante el conflicto que se le plantea por las exigencias de la vida pulsional. Una respuesta particular a las exigencias de satisfacción de la pulsión, una solución en la medida en que es un modo de apañárselas con lo que le genera conflicto, que tiene que ver, ese modo de apañárselas tiene que ver justamente con el modo de satisfacción del sujeto. Entonces, siempre que pensamos lo pulsional, es decir, el registro de la satisfacción en el humano, hay dos aspectos a tener en cuenta, la voluntad de satisfacción y la defensa frente a la misma. Ambos están entrelazados, por ello Freud, desde el principio hasta el final de su elaboración teórica, concibe el síntoma como una solución de compromiso entre una fuerza que exige satisfacción y otra que se opone. Por eso es tan difícil que un síntoma desaparezca, porque forma parte de la economía libidinal del sujeto. Los psicoanalistas decimos que en el síntoma hay dos vertientes, una simbólica y otra de goce. La simbólica está referida a que un síntoma quiere decir algo, está vinculado a un saber particular, a un saber inconsciente, y la de goce que se refiere a que conlleva una satisfacción pulsional. En el principio de su práctica clínica, Freud postuló y se apoyó en la vertiente simbólica del síntoma, en el síntoma como condensación, hoy decimos como metáfora, gracias a la lingüística. Entonces, se apoyó en la vertiente simbólica del síntoma, en el síntoma como, por tanto, portador de un mensaje. Se trataba entonces de hacer consciente lo inconsciente, pero pronto encontró que había algo que se resistía y que insistía. Algo se satisfacía en el síntoma y este descubrimiento lo condujo a abrir una nueva vía de investigación que le llevó a postular nuevos conceptos, tales como la reacción terapéutica negativa, el masoquismo primordial, la resistencia, pulsión de muerte y otros, teniendo que concluir que su hipótesis inicial no agotaba la problemática del síntoma. Algo se dice y algo se satisface en el síntoma. En él, lo que encontramos es un goce disfrazado, lo que solemos llamar la envoltura formal del síntoma. Y en eso que se satisface en el síntoma, el sujeto tiene una responsabilidad. Podéis ver que si el síntoma es una solución que el propio sujeto busca, no es algo entonces que el enfermo padece de manera inocente. Es la emergencia de una verdad desconocida para su conciencia, para su yo consciente. La verdad de una situación paradójica, pues se trata de una satisfacción que hace sufrir en su repetición enigmática e inevitable. En el síntoma está presente entonces lo más particular del sujeto, su saber consciente y la responsabilidad subjetiva con respecto a su manera de gozar. Por ello, la intervención del psicoanalista trata de hacer del síntoma una palanca para operar una modificación del sujeto, condición indispensable para conseguir unos efectos terapéuticos duraderos. Bien, ahora el sujeto para el psicoanálisis. La práctica del psicoanálisis con niños es un tratamiento dirigido a un sujeto de pleno derecho. Así lo considera Lacan al niño. Lo que quiere decir que en la clínica psicoanalítica el niño está incluido como sujeto. El psicoanalista lo escucha como un sujeto que tiene algo que decir. Espera las palabras del niño y le alienta a hablar. Por ejemplo, le ayuda a que exprese verbalmente lo que hace mientras dibuja, mientras juega o realiza alguna actividad en su sesión. ¿Por qué? Porque lo importante son sus palabras, sus significantes. En otros términos, podemos decir que el psicoanalista no considera al niño un sujeto infantil que cuando se haga mayor y llegue a ser adulto será por fin un sujeto de verdad. El psicoanalista lo toma como un sujeto que ya lo es. Eso quiere decir un sujeto de pleno derecho. El niño, nos dice Lacan, es un sujeto cabal y el adulto un niño adulterado. Y Freud nos anima a buscar en el adulto al niño que fue, ya que lo vivido en la infancia determina la vida del adulto. Corle Soler, en una conferencia que dio en Medellín y que tituló el niño generalizado, aborda la cuestión de lo que permanece y no en el adulto del niño que fue. Y dice, permanece el perverso polimorfo como rasgo común a ambos. Es decir, lo que tiene que ver con la vertiente pulsional. Y en cuanto a la diferencia, hay una diferencia esencial entre el niño y el adulto a nivel del goce sexual. Tanto el psicoanalista que trabaja con niños como el que trabaja con adultos apunta en su intervención al sujeto, que no es la persona. Apunta al sujeto del inconsciente, que es efecto, producto del lenguaje. Por eso en psicoanálisis el sujeto no es el sujeto de la conciencia. Ese que nos resulta familiar, el que dice cuando entra buenas tardes, hoy la encuentro, me he retrasado por esto, por aquello. No, no es el sujeto de la conciencia, es el sujeto supuesto a los significantes que desciframos en su relato. Dicho en otros términos, el sujeto no es el yo ni la persona. Es la persona pero en tanto que habla. Por eso decimos que la clínica psicoanalítica es una clínica del sujeto. No pensamos entonces al niño como un sujeto aún por hacer o que llegará a hacerlo en el futuro. Y como tal es abordado en el dispositivo de la cura, lo cual tiene consecuencias en la manera de pensar y abordar la cura y en el trabajo que se hace con los padres, educadores, cuando son educadores. Los que vienen a traer el niño en las llamadas entrevistas preliminares. Lacan en el texto de los escritos La ciencia y la verdad nos explica por qué el considerar que el sujeto de la experiencia analítica es el adulto, el hombre, sería un error. Nos señala que sería un error no solo porque desde esta perspectiva el niño sería considerado como un subdesarrollado, sino también y fundamentalmente porque sería olvidar que el único sujeto que se tiene en cuenta en la experiencia analítica es el sujeto dividido. Existe, nos dice Lacan, entre ambos, niño y adulto, una solidaridad estructural que tiene que ver, le cito, con la verdad de aquello que ocurre en la infancia y que es original. En el dispositivo de la cura lo que ponemos a trabajar es la división del sujeto con la finalidad de que algo pueda cambiar ese sujeto con respecto a su posición frente a la castración. La castración es un momento lógico fundamental al cual todo sujeto se ve confrontado y que debe atravesar para ser sujeto de la palabra, para ser sujeto del deseo. El niño se enfrenta en primer lugar a la castración del otro, el otro maternal o el que realiza esa función para el niño y después experimenta el niño su propio ser en falta, es decir, experimenta su falta de ser. La noción de sujeto fue introducida como tal por Lacan, pero un Lacan que sigue a Freud cuando dice que el sujeto del inconsciente es efecto del lenguaje. La noción de sujeto hace referencia, lo podemos deducir de todo lo que estamos diciendo, a la dependencia, a la sujeción de los seres hablantes, al significante, a partir de la cual se constituye el inconsciente. Siendo el inconsciente entonces el efecto del lenguaje sobre el sujeto, el efecto de la palabra. Por eso Lacan dice que el sujeto es el sujeto del inconsciente. Frente a las patologías del desarrollo o a la falta de maduración de otras disciplinas, como la psicología, psicopedagogía, etcétera, en psicoanálisis hablamos de historia y de estructura. Oponemos la historia y la estructura al desarrollo, a lo que ellos llaman desarrollo. ¿Por qué historia y no desarrollo? Porque cada acontecimiento, cada hecho que sucede en la vida de una persona, incluye un sujeto. En tanto este da sentido a lo ocurrido, podemos decir en tanto hace suyo ese hecho, en tanto que se supone que hay un sujeto que puede dar un sentido o varios sentidos, es decir, que va ordenando lo vivido en una historia. ¿Y por qué estructura y no desarrollo? Hablamos de estructura porque no hay un desarrollo lineal del sujeto. Se trata de un tiempo lógico, no de un tiempo lineal. Es un tiempo lógico el que abrocha la estructura. Un tiempo discontinuo que anticipa y retrotrae. En cada una de sus expansiones se absorben los tiempos anteriores, subsistiendo únicamente el último. Pero para que la estructura se realice y se despliegue y produzca sus efectos, se requiere a su vez también de un tiempo cronológico. Esta consideración del tiempo lógico aparece ya en Freud, en el concepto de aprecú o tiempo retroactivo, que como sabéis está referido a la instauración de acontecimientos, de impresiones o huellas que no pueden adquirir todos sus sentidos, sino en un tiempo posterior al de su primera inscripción. El psicoanálisis ha aportado el concepto de aprecú para hablar precisamente de un tiempo que no es lineal, rompiendo la concepción según la cual lo históricamente anterior determinaría lo que es ulterior. El aprecú marca una temporalidad extraña para lo que es la referencia del tiempo en el pensamiento común del hombre, ya que revierte la idea de historia. Lo posterior determina lo anterior para el psicoanálisis. Vamos a ver ahora cuáles son los tiempos instituyentes del sujeto y de efectuación de la estructura en el niño. Son dos. Un primer aprecú, podemos decir, que abrocha la estructura en la neurosis infantil. Es en el tiempo de latencia donde se fija este primer abrochamiento. Lo podemos pensar como un tiempo originario durante el cual la estructura produce sus efectos constituyendo al sujeto. Y un segundo tiempo que se produce en la pubertad con un abrochamiento de goce. La entrada en la pubertad implica la entrada en la reproducción sesuada, lo que supone un real diferente. Se trata de una nueva posición frente al goce que lleva consigo una, de nuevo, una puesta en juego de la castración. A partir de aquí, emerge la neurosis como tal, donde se repite lo producido en el periodo originario. Estos tiempos instituyentes del sujeto son muy importantes para la clínica con niños porque tener en cuenta la estructura y su tiempo de efectuación nos va a ayudar a diferenciar en la clínica con niños conductas sintomásticas y síntomas. No es lo mismo. Por consiguiente, no es lo mismo porque el síntoma requiere de una estructura. Y por consiguiente, también nos va a permitir pensar la intervención analítica antes del abrochamiento de la estructura que constituye la neurosis infantil y durante la estructuración de la misma. Recuerdo que de esto nos hablaba muy bien nuestra compañera Carmen Delgado que acompañó con Trinidad y conmigo durante muchos años la coordinación del seminario de infancia que aún mantenemos, aunque ella hace años que se retiró. Ella hablaba de los dos niños freudianos. Le llamaba el niño del Fordá y Juanito para explicar estos dos niveles de efectuación de la estructura de lo que os he dicho antes. El niño del Fordá es el niño de la simbolización primordial. Es el niño que simboliza con su juego del carrete la presencia, ausencia materna, que presentifica el deseo de la madre, el DM mayúscula. Y Juanito ilustraría otro nivel de efectuación de la estructura, el momento de la toma en cuenta de la castración del otro primordial, la madre, es decir, el momento en que el niño descubre o se la ve frente a la castración del otro con mayúscula. En el niño del Fordá, que como ya sabéis es nieto de Freud, quien estaba pasando una temporada en su casa y pudo observar cómo se entretenía el niño mientras estaba ausente la madre, cómo jugaba, podemos distinguir tres momentos en el relato que nos hace Freud. Un primer momento en el que el niño jugaba a tirar fuera de su alcance todos los juguetes, es decir, podemos decir que jugaba a perder sus objetos. Un segundo tiempo donde juega con el carrete lanzándolo fuera de la cuna, es decir, haciéndolo desaparecer. Ahí aparece el primer fonema que Freud escucha, for, que significa fuera. Y luego, tirando de la cuerda, ante la reaparición del carrete, dice da, que significa está aquí. Por último, un tercer momento en el que juega con el espejo y donde ya no se trata del carrete, sino que es la imagen del niño la que aparece y desaparece en el espejo unida a los significantes en el que Freud da. El lugar del otro está sostenido por la escucha de Freud en ausencia de la madre. El niño va a significar fuera, aquí está, es decir, un S1 y un S2 que es la cadena mínima de significantes para la significación. En estos tres momentos que hemos distinguido en el relato de Freud vemos que hay un primer anudamiento subjetivo entre la imagen en el espejo, la significación fordá y el objeto en juego, el carrete. Lacan nos dice que el carrete no es la madre, sino un pedazo del sujeto que se desprende sin dejar de ser bien suyo, pues sigue reteniéndolo. También nos dice que este juego supone una creación de orden psíquico, la de la permanencia del objeto. La ausencia de la madre no supone su desaparición, ya que el niño imagina su presencia en la ausencia. El objeto, aunque no esté presente, sigue existiendo. El niño renuncia a la madre como objeto y hay una recuperación de voce vía el lenguaje. Por eso decimos que no basta conjugar a aparecer-desaparecer, sino que tiene que haber dos significantes para que sea realmente, para que ese juego podamos decir que es el juego del fordá. El juego del fordá constituye una respuesta del niño a lo real traumático de la inadecuación estructural de la madre. La falta materna abre para el sujeto la pregunta de su propia falta. ¿Puede el otro perderme? El sujeto que se acompaña de las primeras oposiciones significantes, fuera, aquí está, supone el... No, el sujeto no, lo he dicho mal. El juego que se acompaña de las primeras oposiciones significantes, supone el acceso a un orden simbólico que preexiste al niño, al sujeto infantil. Orden simbólico vehiculizado por el lenguaje y respecto al cual va a tener que estructurarse. El juego del carrete es la matriz que nos permite inferir el anudamiento de la estructura subjetiva que se constituye en el soporte del discurso infantil. Ahora vamos con Juanito. ¿Qué nos muestra Juanito? Como sabéis, es el primer caso que incluye a un niño en la práctica analítica de Freud, aunque mediante la mediación de un adulto, el padre que era alumno de Freud. Me parece importante señalar que Freud trata a Hans como un sujeto totalmente sensible a los efectos de la palabra y de la estructura familiar. El caso Juanito le permite a Freud confirmar sus ideas acerca de la sexualidad infantil, la angustia de castración y el complejo de dipo. Además, le permite corroborar la normalidad de la neurosis infantil. Es decir, corroborar que la neurosis infantil es algo de orden estructural que tiene que ver con el tiempo que le lleva al niño la aceptación de la castración materna, por lo tanto, la suya. Como sabéis, el caso Juanito es el historial clínico de un niño con un síntoma, la fobia al caballo. Podemos decir que la neurosis de Juanito viene a marcar dos tiempos en la estructuración subjetiva. El primero es el del niño pequeño, tiempo de la relación con el otro, con mayúscula, de la demanda y del amor. Tiempo del niño en posición de objeto, tiempo de la ilusión de la madre fálica, es decir, de la madre que no está marcada por un deseo que es siempre un enigma y por un deseo que es sexual. El segundo es el tiempo de un primer despertar que se puede convertir en tiempo de pesadilla cuando se quiere ignorar la verdad de la castración. Tiempo, por tanto, de encuentro con lo traumático, indecible, que abre a las preguntas en busca de respuestas que vengan a restañar y surcir la falla, el hueco que se abrió. Para Lacan, la fobia le ayuda a Juanito a distanciarse de su lugar de síntoma de la pareja parental. Eso lo vamos a ver al final, después. En el caso de Juanito, se ve bien que el síntoma para la clínica psicoanalítica, tanto freudiana como lacaniana, es un intento de solución ante lo que no va. Un síntoma que el sujeto produce y que le permite apañárselas con eso que le angustia. Queda claro también, en este caso, que un síntoma es lo que decíamos antes, la emergencia de una verdad desconocida para la conciencia, la verdad de una satisfacción paradójica, puesto que en su repetición enigmática e inevitable, el síntoma es a la vez un sufrimiento. Este descubrimiento de Freud supone lo que os decía al principio, que el síntoma implica algo muy distinto a un déficit al nivel que sea, pues el síntoma está hecho de lenguaje, es el retorno de un decir que no ha sido asumido como tal por el sujeto. Bien, ahora vamos a ver cuál es la causa del síntoma. ¿Por qué se interesó Freud en la sexualidad infantil? Si Freud se interesa por la sexualidad infantil, es porque considera, a través del trabajo con sus pacientes adultos neuróticos, con sus histéricas, que la sexualidad puede enfermar, que es patógena, y por eso él se ocupa de ella. En estudios sobre la histeria de 1895, Freud concluye que la causa de los síntomas remite a la infancia donde se ha producido un acontecimiento traumático. Siguiendo la pista que le dan sus pacientes histéricas, llega a lo que él va a llamar el traumatismo infantil de la sexualidad. Es decir, que el niño ha sido seducido por un adulto, lo que le ha supuesto una irrupción excesiva en el orden del placer. Pero esta teoría del traumatismo sexual como causante del síntoma, sabéis, como sabéis, no se mantiene mucho tiempo. Solo hasta 1897. Porque Freud se da cuenta de que sus histéricas mienten, que no era cierto que hubiera acontecido dicho episodio de seducción, que no había ocurrido en realidad, que formaba parte de sus fantasías, y que estas fantasías servían en realidad a un fantasma masturbatorio. Estela Solano nos dice en su texto Clínica psicoanalítica con niños, que Freud en el momento de ese descubrimiento se confronta a la conceptualización de otro niño diferente al que hasta entonces había pensado. No se trata ya de un niño pasivo, seducido por un adulto perverso. Se trata de un niño activo, que tiene una relación masturbatoria con el goce y que fantasea una escena de seducción. Esto es lo que abre a Freud la puerta para la investigación de la sexualidad infantil, que en el orden de la causa del síntoma no podemos hablar de traumatismo sexual infantil, sino de infantilismo de la sexualidad. Freud descubre, siguiendo la traza del síntoma en su desciframiento, la existencia de una sexualidad infantil que va a ser la matriz del síntoma que puede articularse en términos de genitalidad. En las conferencias de introducción al psicoanálisis, que son de 1915-1916, hay dos de ellas, la 17, cuyo título es el sentido de los síntomas, y la 23, que se titula Los caminos de la formación del síntoma, a mí me parece esta última más importante. En la conferencia 23, él recoge este momento de viraje de Freud en relación al síntoma, que podemos resumir del siguiente modo, en el síntoma está en juego la verdad, pero ella se articula con el goce. En estas dos conferencias, Freud articula ambas vertientes, la de las formaciones del inconsciente y de los fenómenos interpretables, y la del descubrimiento de la sexualidad infantil y el carácter perverso de la sexualidad. En la conferencia 17, en la página 246 de las obras completas de Freud, publicadas por Biblioteca Nueva, Freud dice lo siguiente, al igual que los actos fallidos y los sueños, también los síntomas neuróticos poseen un sentido que los enlaza estrechamente a la vida sexual de los enfermos. Ahí cierro la cita. Es decir, hay una conexión entre el inconsciente y la sexualidad. Lo que se goza, nos dice, es el sentido sexual, en tanto este se cifra en términos de pulsiones reprimidas. En este sentido, vemos que el síntoma es para Freud una formación sustitutiva de satisfacción. Después, en la conferencia 23, dice lo siguiente, lo cito, el síntoma reproducirá en una forma cualquiera la infantil satisfacción divinosa, aunque deformada por la censura, producto del conflicto. Y esta satisfacción que el síntoma nos procura, dirá más adelante, es singular, algo doloroso y lamentable. Es decir, está hablando de la satisfacción paradójica del síntoma, lo que Lacan llama goce, que por un lado satisface, pero a la vez produce malestar, y ello por la presión en la que tuvo que formarse el síntoma, esto lo dice Freud, a causa de la represión. Luego, dice, la modalidad de satisfacción que el síntoma aporta tiene mucho de extraño. Y abre una pregunta, ¿a dónde haya la libido las fijaciones que hacen falta para quebrantar las represiones, es decir, para poder sortear la represión? Y responde, a partir de su experiencia clínica, con la hipótesis de que estas fijaciones tienen que ver con sucesos acaecidos accidentalmente en la infancia, a los cuales queda fijada la libido, constituyéndose así el nódulo de los síntomas. Por tanto, este nódulo de la formación de síntomas es pulsional, y la satisfacción pulsional es un real. No sé si todo es pulsional, lo veremos ahora después que no, pero de entrada es pulsional, y esa satisfacción pulsional es un real. Vemos entonces que el síntoma tiene un sentido a partir del cual se goza, cuestión que está presente en estas conferencias. Freud lo llama satisfacción y se trata de una satisfacción de la cual el sujeto se queja. Freud evoca el conflicto psíquico inconsciente bajo cuya presión se forma el síntoma como modo de goce y refiere además que por el análisis de los síntomas tomamos conocimiento de las vivencias infantiles en las cuales la libido está fijada y desde las cuales se crean los síntomas. lo que Freud descubre es que el síntoma tiene un sentido, responde a algo que puede descifrarse como mensaje y ese sentido remite a una realidad que no es la realidad cotidiana sino la realidad sexual. La importancia de lo sexual para el ser humano radica por un lado en el carácter traumático de su emergencia nos confronta con los límites, con la falta, con lo que en psicoanálisis llamamos castración, con la falta de saber intrínseca al lenguaje para poder nombrar la diferencia sexual. Por otro lado, en su vertiente mortífera por la repetición de situaciones displacenteras, las dificultades para armonizarla con los ideales del amor y también en la dificultad para conjugarla con el deseo inconsciente, siempre a la búsqueda del objeto perdido que confronta al sujeto con la decepción entre lo buscado y lo encontrado, entre la satisfacción esperada y la satisfacción encontrada. Lacan en 1970 extraerá de su lectura de Freud la conclusión, conclusión que se impone como una verdad que se deduce de los enunciados freudianos sobre la sexualidad, hasta el punto que Lacan en algún momento llega a decir que Freud prácticamente lo dice, ¿no? Es decir, ¿el qué? Pues el que no hay relación sexual y si el goce sexual se proyecta tan ampliamente en las relaciones y en las obras del ser humano es precisamente porque no hay un objeto específico para su satisfacción, el hombre para la mujer o la mujer para el hombre, cosa que sí sucede en el mundo animal en donde se conjugan el plan de la necesidad sexual del individuo con el programa de reproducción de la especie. Entonces, no podemos olvidar que si el inconsciente encuentra en la sexualidad su realidad, la sexualidad a su vez no se despliega sino en relación con el deseo inconsciente referido siempre a un objeto por estructura siempre perdido. Este es el nudo indisoluble entre sexualidad y deseo inconsciente. Bueno, ahora vamos a la cama. En la conferencia en Ginebra sobre el síntoma en el año 1975 que está publicada en Intervenciones y Textos 2, en la página 123 nos dice como Freud que los síntomas cristalizan para el niño en una época precoz y que la época de la infancia es efectivamente decisiva en ello y añade esto es cita ¿cómo no relacionar este hecho con el modo en que analizamos los sueños y los actos fallidos? El enunciado de un acto fallido solo adquiere valor por las explicaciones de un sujeto. Es decir, no sabríamos nada de la cristalización de los síntomas en una etapa precoz de la infancia si no fuera por las asociaciones al respecto del sujeto que sueña o que tiene los actos fallidos. Solo en el relato de los sueños se lee lo que Freud llama su sentido. El sujeto entonces nos dice Lacan tendrá que decirnos algo para poder interpretar hacen falta las asociaciones del analizante. Para para Lacan el inconsciente se aproxima palabra a palabra a la técnica freudiana a partir de los sueños actos fallidos y dichos del analizante. Y en la página 126 añade que si Freud agregó algo es eso que los síntomas tienen un sentido y que solo se interpretan correctamente en función de sus primeras experiencias con la realidad sexual. Y aquí la pregunta que yo me abrí ¿a qué se refiere cuando habla de las primeras experiencias y a qué llama Lacan realidad sexual en este momento? Porque estamos en 1975. Se refiere al goce pulsional al goce oral anal etcétera y la realidad sexual son las pulsiones tal y como dice él en el seminario 11 que las pulsiones son la realidad sexual del inconsciente. No, aquí se trata de otra realidad que Lacan nombrará como el encuentro que tienen ciertos seres con su propia erección. Estamos en 1975 una época ya digamos avanzada de la enseñanza de Lacan ya ha definido el inconsciente real ¿no? En el año 69 recordáis ¿no? El inconsciente dice lo define como un saber sin sujeto pues Escolet Soler en su libro Humanización quien nos aclara bien esto ¿no? Nos dice que no se trata de goce pulsional sino del goce sexual podemos decir que es el primer goce que convoca directamente la diferencia de los sesos y que hace entrada en lo que Lacan va a llamar el goce fálico el goce fálico que no es solo el goce del órgano sino que es el goce que tiene un enlace con los unos del lenguaje con los unos del inconsciente que no hacen cadena Lacan en la página 129 nos dice el significante es algo que está encarnado en el lenguaje y añade el hecho de que un niño diga quizá o todavía no antes de que sea capaz de construir verdaderamente una frase prueba que hay algo en él una criba que se atraviesa a través de la cual el agua del lenguaje llega a dejar algo tras su paso algunos detritus con los que jugará con los que le será muy necesario arreglárselas fin de la cita se está refiriendo a la lang a la lengua todo junto a eso que queda del lenguaje de los padres antes de que tuviera sentido que no son sino detritos restos de goce con los que se las tendrá que arreglar porque quedarán fijados en el síntoma nos dice que las palabras del síntoma tienen un sentido tienen un sentido que viene de las primeras experiencias que son los primeros encuentros con el goce sexual por eso nos dirá después Lacan que el niño descubre primero la realidad sexual en su propio cuerpo con las primeras erecciones las pulsiones sexuales son asesuadas recordemos que no tienen objeto solo buscan satisfacerse no se trata de autodotismo como dice Freud nos advierte Lacan se trata de hetero pero no en el sentido de heterosexual sino en el sentido de extrañeza la extrañeza de un real se refiere a que las primeras erecciones en sí mismas no son fenómenos del hablante son fenómenos del viviente aún fenómenos orgánicos que no necesitan lenguaje para decirlo existen ya en los primates las primeras erecciones por tanto son un evento de lo real de la vida la vida la podemos decir real en la medida en que existe fuera del lenguaje no le debe nada al lenguaje y eso que puede conmover más o menos al sujeto vemos que Lacan lo sitúa justamente como un elemento real en el origen de la fobia y la fobia es un síntoma Lacan nos trae el caso como os he dicho antes de un niño al que todos conocemos el pequeño Juanito que está tan asustado que hace un síntoma una fobia en respuesta a lo real del goce de su órgano que no encuentra forma de alojarse en el otro con mayúscula que no puede inscribirlo bajo un significante del otro además de ese evento de lo real de la vida en el caso Juanito se añade el rechazo de la madre cuando le muestra orgulloso su pene y ella le dice es una porquería quita quita rechazo contundente que confronta al pequeño a la pregunta de saber qué puede hacer con este real la angustia surge precisamente por la unión de estos dos elementos lo real de la vida y la respuesta del otro la respuesta de la madre no le ayuda podemos incluso decir que todo lo contrario las fobias bueno todos sabemos son habituales en la infancia la mayoría de las veces se trata de un síntoma transitorio que hacen la mayoría de los niños la razón es precisamente lo que acabamos de hablar que el goce aparejado por la fobia no es un goce pulsional sino el goce fálico que puede finalmente encontrar su sitio en la relación sexuada de los cuerpos se hace una fobia es decir un síntoma en el momento en que el niño se encuentra con este goce hetero este goce extraño al que trata de encontrarle una función y cede cuando le encuentra su función sucede en estas fobias suceden en ese momento de la infancia en que ya las teorías sexuales infantiles no son suficientes esas teorías sexuales infantiles que convocan justamente al goce pulsional para dar cuenta de lo que ocurre entre dos adultos cuando están solos en la habitación de ahí la idea que se hacen de la escena primitiva como oral anal sádica para la procreación digamos que con este nuevo órgano de goce nuevo en relación a las pulsiones parciales la pregunta se relanza para qué sirven cuando están dos adultos solos en la habitación para qué sirve el órgano de goce y aún más con la masturbación es decir cuál es el papel del pene en el goce sexual y en la procreación y esto debido a que nada en el discurso de sus padres ahora está hablando de Juanito de que nada en el discurso de sus padres le permite darle una función para situarlo todos sabemos que los padres de Juanito no tenían relaciones sexuales su madre prefería dormir con el niño que con su padre por eso Lacan dice en la conferencia en Cinebra refiriéndose a Juanito dice no entiende nada sin duda gracias al hecho de que tiene cierto tipo de madre y cierto tipo de padre es decir este síntoma del niño de Juanito transmite como todo síntoma infantil una verdad la verdad de la pareja parental tal y como Lacan nos dice en dos notas del niño vemos entonces que es la pareja que el niño tiene ante sus ojos cuyas palabras escucha e interpreta la que le va a facilitar o no la reducción de la angustia esta reducción de la angustia viene por la función que el órgano tiene en la pareja dicho en otros términos la pareja de adultos funciona ahí como un ejemplo de respuesta más o menos favorable según permita al niño anticipar o no la función por llegar cuando sea grande y esto nos dice Colet funciona tanto en parejas heterosexuales como homosexuales tanto en la pareja de los padres es decir los progenitores como los que no lo son y conviven con el niño el falo significante del goce no está menos tampoco en su sitio cuando se trata de una pareja de mujeres ¿no? perdón no dice Colet el falo significante del goce no está menos en su sitio en una pareja homosexual masculino que en una pareja heterosexual y cuando se trata de una pareja de mujeres lo importante es que se muestre que ahí puede estar el falo aunque no esté el órgano lo importante lo que tiene que estar asegurado es lo que Lacan llama en el saber del psicoanalista la función pariente allí habla del pariente traumático esta función la función que designa aquí ¿no? la función pariente designa ¿no? no a tal o cual pariente sino que es una función para los adultos que consiste en ser los soportes las encarnaciones particulares del otro con mayúscula lugar de lenguaje y portador del discurso en otros términos podemos decir que lo que tienen que sostener los adultos es que el otro con mayúscula está agujereado cualesquiera sean sus buenas intenciones disposiciones o su sexo está claro que a Juanito le ha faltado el ejemplo de una pareja donde el órgano tomara su sentido fálico su sentido de órgano de goce y de órgano procreador será la fobia es decir un síntoma lo que permite a Juanito dejar de ser un síntoma de la pareja de los padres no es lo mismo ser el síntoma de los padres que tener un síntoma que Lacan especifica como del niño eso lo dice Lacan en la nota sobre el niño año 1969 y publicado como la conferencia en Ginebra en intervenciones y textos 2 nos dice que el síntoma del niño representa la verdad del discurso de la madre pero no del discurso de la madre como tal como elemento hablado sino de la verdad de la estructura de la pareja parental es decir del deseo de la madre en tanto está articulado con el nombre del padre es decir esta respuesta del niño el síntoma es una respuesta del niño es a un otro tachado a un otro mayúscula que incluye al significante del otro tachado es decir al significante de la falta del otro con mayúscula el niño viene a contestar con un efecto de significación a la falta de significante en el otro produciendo un síntoma dicho en otros términos solo que es lo mismo el síntoma es una vía de solución a ese mismo que es el deseo del otro con mayúscula este tipo de respuesta nos dice además Lacan es la más compleja pero también la más abierta a nuestra intervención es la que con nuestra interpretación permite un mayor alcance puede interpretarse como identificación con el síntoma de la madre pero en la medida en que se articula con la posición del padre como veremos en un fragmento de caso al final por el contrario si un niño se identifica con el instrumento del goce del otro en posición perversa es mucho más difícil de alcanzar en el análisis bien pues para terminar hay un caso de Lacan que todos conocéis el de un niño de cuatro añitos que presenta esta posición de síntoma de los padres y que en los otros escritos en la página 353 dentro del texto la equivocación del sujeto supuesto saber que es del año 1967 Lacan habla de él ¿no? se trata de un niño que hace un síntoma de depresión Lacan dice que sufre de haber perdido el gusto de sí mismo desde el día en que habló es decir tiene una depresión este afecto depresivo podemos decir del disgusto de sí mismo que es lo sintomático está articulado con unas palabras que el niño le dice un día a su padre y es que ahora veremos cómo pero la frase que le dice al padre es soy un tramposo de oficio podemos preguntarnos ¿por qué dijo esto el niño? ¿qué quiso decir? estas palabras las dice el niño un día en que está currucado en los brazos de su madre delante de su padre Lacan dice que el padre lo está mirando y el niño le pregunta ¿por qué me miras? y el padre le responde eres lindo a lo que el niño la respuesta del niño es justamente soy un tramposo de oficio la pregunta que el niño le hace al padre ¿por qué me miras? es una pregunta dirigida al otro con mayúscula y vendría a decir más bien ¿qué soy para ti? en realidad el padre está embobado fascinado prendido de esa imagen en la que se ve esa unión entre su mujer y su hijo podríamos decir que la imagen que le tiene fascinado es la de la unión entre una madre y el hijo y lo que se le impone al padre es la belleza de esa imagen belleza que como sabemos también por Lacan siempre designa un fenómeno imaginario razón por la cual probablemente es que el padre responda a la pregunta del niño a la pregunta del niño que miras desde el registro especular a prima pudiendo solo responder desde la vertiente imaginaria eres lindo le dice como hemos visto podemos decir que ante el esplendor de esa imagen para este padre de un hijo único pegado a su madre el padre en vez de decir algo a su madre o sea a la madre del niño a su mujer juega con el niño y refiere la belleza al niño en lugar de a su mujer a la madre del niño con lo cual ahí tenemos la trampa la trampa del padre que está claro que prefiere jugar con el niño en lugar de enfrentarse con el otro con mayúscula con su mujer cuando el niño le responde soy tramposo de oficio es como nos dice Lacan porque el padre no reconoce el impas que él mismo intenta sobre el otro al jugar al muerto dicho en otros términos es él el padre quien hace trampas quien trampea con una identificación de su hijo con un niño muerto un hijo completamente pegado a esa dimensión imaginaria posición en la que el niño puede acomodarse pero al precio de esa pérdida de vida que surge en él como un eco de la identificación imaginaria con el padre la frase soy un tramposo de oficio junto al afecto de depresión muestra la identificación del niño con un niño muerto pienso que aquí se puede ver bien como Lacan encara en la clínica el problema que plantea esta cuestión de la identificación del hijo con un problema de la pareja con el síntoma de la pareja parental bueno y lo dejo aquí bueno Antonia pues primero que todo muchísimas gracias y creo que es cerrar con broche de oro muchas gracias haces un recorrido muy riguroso organizado como decía ahorita Nati como tú misma decías y que pienso que condensa muchas de las cosas que se han conversado y es grato porque así nos veamos poquitos aquí en esta reunión hemos visto que que si hay una acogida en YouTube muy importante y que y que esto que estás diciendo pues y lo que los exponentes han traído los expositores pues yo creo que que se ha escuchado entonces digamos que esta sesión que cierra nuestro año de trabajo hace un recorrido de pro y alacán toca puntos muy importantes ese punto que tú traes es precisamente que que no podemos desconocer que cuando hablamos de un niño no es que hablamos de la edad sino de un sujeto y que lo mismo pasa con un adulto entonces ahí yo pienso que que es un buen punto de partida y nuevamente pues muchas gracias bueno y maravilloso sí maravilloso es la mejor palabra yo bueno me encantó porque creo que ha sido algo que ha surgido en otro seminario como la pregunta por por el tiempo ¿no? y creo que tú marcas muy bien esto como lo decía Carmen en términos de un primer niño y un segundo niño pero que no responde una edad sino un tiempo lógico que sí que ciertamente se sucede en el paso del tiempo pero que lo que importa son como las operaciones lógicas que estructuran ¿no? la necesidad también como de encontrarse con ciertos acontecimientos de la vida sí de la vida afuera y de de lo vívido del cuerpo ¿no? entonces creo que eso estuvo muy bien ahora mientras las personas se animan a preguntar o hacer comentarios yo quería hacerte una pregunta también porque al inicio cuando situabas un poco el síntoma en el análisis tú hablabas de el síntoma como una palanca de hacerlo como una palanca y pudieras darnos unas palabras más porque me parece muy importante esta concepción como de cómo se trabaja con eso no solamente el despliegue es significante sino bueno yo te entendí algo más allá que apunta como al trabajo esa es mi pregunta justamente tomar al síntoma como palanca ¿no? no no supone el intentar curarlo rápidamente sino por el contrario servirse de él para que pueda haber una modificación del sujeto que lleva su tiempo pues sí lógicamente ¿no? lleva tiempo ¿no? pero también los efectos terapéuticos como decía son más duraderos gracias hoy hoy la parte de las preguntas la va a llevar Felipe muy bien así es bueno Estela levantó la mano adelante Estela buenos días hola ¿me escuchan bien? sí Tony muchas gracias por el recorrido que has trabajado ha sido muy solamente ilustrativo ahora no te oigo Estela ¿ahora? sí ¿me pego aquí un poquito más? sí te decía Tony que muchísimas gracias porque ha sido un recorrido con muchas precisiones que me parecen importantes en términos de la clínica conmigo y en términos de la clínica de la clínica lataneana y quería tocar la pregunta que te hiciste en relación al punto de la satisfacción sí me parece si la puedes desarrollar porque me pareció muy importante la que la pregunta que te hace si lo que entendí en términos de tu pregunta es si todo la satisfacción es vos no entonces quería si por favor justamente justamente no esa era la pregunta que por otro lado también articula lo que es dos épocas de la enseñanza de Lacan no en las cuales quedan articuladas no porque no es no es que tenga que ser todo pulsional lo pulsional existe pero lo sexual también y Lacan quizá es más bien la época última en la que lo toma en cuenta a partir de decir el síntoma como acontecimiento de cuerpo y el cuerpo como algo que se tiene no que se es entonces ahí fue donde yo me 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 preguntaba y ahí me ayudó humanización justamente el texto de no sé qué curso de Colette donde ella como se ha dicho lo explica en esa satisfacción está lo marcado por el goce lo fijado lo fijado por el goce y que está justamente en esa la lengua que es la productora por llamarlo así de ese goce que queda allí en busca de esa satisfacción en busca de ese objeto perdido que tiene un lugar primario digamos vacío no para ponerlo en orden pero que tiene un lugar vamos a llamarlo como central y donde claro la construcción de la carne al final como el inconsciente real da cuenta del goce como productor de justamente estos vendritos que quedan por allí ¿no? exacto sí gracias muy bien a ti bueno por aquí entonces no sé si de pronto bueno pero yo sí tengo una pregunta a mí de verdad una de las cosas que me ha dejado este recorrido es la es lo importante de poder discutir y conversar alrededor de los diferentes puntos de vista que hay sobre el psicoanálisis con niños bueno eso eso a mí me parece fundamental lo traías un poco con es que la formación también tiene que pasar por esto dependiente de a veces se hace la distinción es que yo atiendo niños adolescentes adultos pero finalmente allí lo que hay detrás es el sujeto yo creo que no nos podemos llamar lacaniano si si no tenemos esto en cuenta más allá de la cronología pero si me ha dejado pensando mucho el asunto que se ha discutido acá sobre el pre-fantasma y ese pre-fantasma lo nombran es como si el niño no tuviera el recurso para elaborar un fantasma o formar un fantasma esa es una lectura posible porque yo le apuesto a que más allá de esto es el sujeto quien elabora el fantasma por eso no importa en qué momento cronológico está pero me gustaría escuchar un poco tú qué piensas sobre esto vamos a ver yo quería dejar claro que el análisis con niños no es algo menor y que todos los analistas trabajen con niños o con adultos tienen que estar formados acerca de la formación de la realidad psíquica eso por un lado luego pienso que se trabaja con niños o con adultos dependiendo del deseo del sujeto analista digámoslo así eso se ve a lo mejor no has trabajado nunca con niños y trabajas con ellos a partir de un momento determinado que tiene que ver con algo que a ti se te ha movido o al contrario ahora lo que tú nombras como pre fantasma me parece que tiene más bien relación con lo que es un final de cura con un niño no al menos yo lo he oído en esos términos no el final del análisis de un niño es cuando algo del fantasma se ha ido como como que el niño lo ha ido elaborando el niño no el sujeto como tú bien dices no y después en la pubertad habrá que ver de nuevo sobre el final de análisis con niños no hay tanta no hay uniformidad no hay acuerdo entre los analistas a veces yo me encuentro con que es el propio niño el que decide que ya se acabó es así no a veces no porque pues efectivamente porque él ha llegado el momento de que se siente mejor y considera que ya no quiere ir más como lo dicen los niños que es que lo dicen abiertamente sin ningún problema y a veces hay algo del fantasma al final y a veces no y quizás no sea un final de análisis con un niño pero sí fue un recorrido analítico importante con un niño eso es lo que a mí me muchas gracias felipe perdón toño te puedo hacer una pregunta felipe ya que vamos a conversar un poco no sí cuéntame esa apuesta un poco cuando tú dices apuestas al pre fantasma no al contrario le apuesto yo no lo había entendido así no 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 todo lo contrario ya ya yo lo había entendido de otra manera ya no me he quedado así un poco y digo entonces qué he dicho yo porque yo lo he entendido justo al contrario no como lo entendí al revés entendí la apuesta al pre fantasma quería escuchar a quién se referían con pre fantasma sí sí pero qué bueno el malentendido existe que sigue existiendo que nos permite este encuentro total total pero pero que a ver yo lo que recojo y que es como con la postura pues en la que me puedo comunir es que tanto para el síntoma como para el fantasma se requiere un tiempo de construcción que antes de que eso quede como abrochado vamos a decir como cristalizado el sujeto infantil pasa por una cantidad de operaciones elaboraciones y relaboraciones hasta que eso ya queda como más constituido más estructurado que es lo que uno puede ver muy bien como en el caso de Juanito todas las elaboraciones que él va haciendo hasta la construcción del síntoma y cómo se va construyendo ese fantasma que bueno creo que tampoco se puede decir que en el caso de Juanito específicamente uno puede decir este es el fantasma o sea lo que uno ve es ese recorrido creo además que en ese caso que es muy lindo porque además uno tiene como las fechas entonces uno ve el paso como de que a veces es meses uno ve días en el mismo día como afecta cierto acontecimiento y como lo incorpora el niño creo que ahí está genial como poder ver esa cosa de el tiempo lógico y no cronológico aunque está marcado por una cronología así lo hace el padre entonces pero es lo que yo entiendo así como tu trabajo creo que coincide por ejemplo con el de María de los Ángeles en relación a darle una importancia al tiempo de latencia y luego al paso por la puerta que es decir no es que hay que esperar a la pubertad para que estas construcciones se den pero si son definitorias como tiempos es lo que me corrigen si no entendí bien pero es como lo que puedo recoger habría que decir que se ponen a prueba en la en la pubertad la pubertad que es el tiempo del encuentro con el otro sexo ahí se pone a prueba a ver qué pasa no no sé si alguien más tiene algún comentario alguna pregunta o de los que nos están escuchando en youtube creo que a veces se puede compartir alguna pregunta no no hasta el momento no tenemos preguntas de youtube había pensado un caso clínico mío con un niño con un niño con una niña pero es que no podía reducirlo tanto para que encajara no sé no sé si al final me he quedado corta o me he quedado larga no sé pero si añadía en lugar de ese caso extracto del caso clínico de Lacan que muestra muy clarito lo que es la pareja parental cómo interviene la pareja no sólo el deseo de la madre pues decidí finalmente que no porque llevaba es que para para transmitir todo lo que supone no una una cura no pues no era capaz no fui capaz de reducirlo y entonces pues dije vale y cogí lo de lo de Lacan y Juanito también que también se ve con claridad también tal y como lo dice con él en humanización no sí yo creo que más bien ha sido un recorrido súper amplio quizás sí sí y y necesario como teóricamente igual articular o sea de Freud a Lacan a Colette Soler como como llegamos a a de repente lo que leemos hoy o lo que se dice hoy sí creo que es muy amplio y el caso de Lacan pues es un ejemplo muy lindo y muy sintético muy preciso bueno en en la equivocación del sujeto supuesto saber en realidad no sé si son cinco o seis líneas que tiene una habilidad luego hay que destriparlo pero él lo que escribe son cinco líneas yo creo que si no hay más comentarios o preguntas por hoy hemos tenido una jornada magnífica si nos gustaría hacerles saber los próximos temas que vamos a tener en el seminario Felipe los tienes ahí sí sí pues creo que que entre más trabajamos pues más nos vamos dando cuenta que hay mucho todavía por seguir planteando replanteando discutiendo construyendo entonces para el próximo año pues qué bueno pues está este la casanova que está aquí hoy con nosotros sí el tema que ella va a trabajar es existen diferencias entre el análisis de los niños y de los adultos el acto analítico con las infancias está invitada también Mónica Palacio que es del foro bueno Estela es del foro de Panamá luego vendrá Mónica Palacio que es del foro de Pereira que trabajará el cuerpo y lo infantil y también tenemos invitada Diana Villa que también es del foro de Pereira y va a trabajar el niño y el otro eso es como nuestro recorrido para el próximo año entonces súper invitados todos ¿Y las fechas cuándo son? ¿Las enviáis? Sí las vamos a enviar les llega automáticamente a aquellos que ya están inscritos en el seminario y también se comparten en redes sociales para aquellos que estén interesados entonces pronto estaremos compartiendo como el calendario ya con las fechas para coordinar también con las otras actividades de los foros de nuestra zona y bueno Tony encantados muchas gracias por tu trabajo el día de hoy muchas gracias gracias a vosotros que tenéis un seminario magnífico vale gracias gracias Tony gracias muchas gracias y felices fiestas es verdad es verdad ahora ya hasta luego gracias hasta luego que estén bien igualmente gracias